de ash pero de la original hermano entonces vamos a subir no sé perdona la gente que tal vez le tocó estar acá al centro están muy bonitos todos vamos a sacar a la gente de las orillitas para que sea más rápido el que traiga atuendo de ash el que traiga un cosplay de ash está seguro que quiere responder esta pregunta piensa muy bien tu respuesta cuál es ese pokemon a ver con dos vueltos a ver correcto muy bien muy bien vamos al siguiente por favor siguiente imagen cuál es ese cuál es muy bien es un pokemon largo potente y una cabeza enorme cuál es ese cuál es ese gran pokemon que me recuerda a otro pikachu que tengo acá potente cuál es ese pokemon el poderoso onyx bravo muy bien vamos con el que sigue por favor cuál es ese pokemon te voy a dar chance nada más porque levantaste porque él está así como se ve que tiene tres novias y todo no cuál es ese pokemon mi youtube están seguros quien dice que es mi youtube vieron la película o no porque yo yo cuál es ese pokemon puede ser mi youtube vamos a verlo es como un mutuo en drogas ¿no? o sea bueno la que sigue la siguiente imagen si es mutuo bravo vamos con la que sigue por favor cuál es ese pokemon muy bien eh estás seguro de lo que vas a responder venimos de ya una imagen muy rara un pikachu drogas eh venimos también de un diglett ¿no? cuál crees que es ese pokemon voltor después de tantas drogas electros electros electavos vamos a verlo si es electavos aaah electavos ja ja perdedor voltor no no es cierto le tiraste onda electavos ¿por qué dijiste? visto desde arriba ¿no? puede ser yo hubiera pensado lo mismo vamos con la que sigue por favor cuál es ese pokemon la levantaste muy rápido tienes tus celtas en la cara estás seguro tres dos uno ahora pikachu pikachu sabe sabe con liposucción o sin liposucción si vamos a verlo por favor bravo pikachu muy bien con la que sigue imagen vamos a ver ahí tenemos a pikachu antes y después de la liposucción ¿no? después de ver las Kim Kardashian y todas esas cosas que nos hacen operar decidió pues hacer más ejercicio coco dinos quién tiene el primer lugar el primero él tiene primer lugar y hay un segundo lugar por ahí porque tengo dos regalos hay empates ¿cuál es? este él y él bueno porque empataron y nada vamos a darle el regalo del primer lugar a él con su dragonite un aplauso por favor se lo voy a filmar ahorita y como ellos están empatados y él no tiene gorra le vamos a dar su gorra bravo pero muchas gracias chicos espero participar no tengo más regalitos pero hacemos ahorita la fotito o les filmo lo que quieran venga muchas gracias gracias ahí está muy bien por favor pasen allá con Misty que están esperando para hacerles un masaje caliente jajajajajajaj